De todas las fantásticas funciones del cuerpo, tal vez ninguna es tan disfrutable o compleja como cantar. El sonido de la cuerda vocal por sí sola es débil. Cada nota musical es en realidad una compleja sinfonía para pulmones, diafragma y tráquea, todos en un gran concierto. Le ayudan a la aparentemente grotesca cuerda vocal a hacer hermosa música. Aunque usted no lo crea, el oído humano puede diferenciar 1.600 diferentes frecuencias. El milagro del oído empieza en una zona más pequeña que un chícharo. Cuando el sonido entra al oído medio, tres pequeños huesos interconectados empiezan a vibrar. Estas vibraciones sónicas son transmitidas por el nervio acústico al cerebro. A pesar de los avances científicos, permanecen muchos misterios, aunque usted no lo crea. En la raíz de nuestras pestañas viven microscópicas criaturas, son ácaros, cuyo nombre técnico es Demodex vermiculorum. Aunque estas criaturas viven hacinadas, lo que no es bueno para el carácter, son aparentemente benignas. Revisando la superficie de nuestros cuerpos, la microfotografía revela una extraña colección de seres vivientes. Este tipo de piojo es un insecto muy desagradable que pasa toda su vida anclado en un solo cabello. Es inquietante pensar que criaturas desagradables como esta, con frecuencia establecen residencia en nuestra piel. El ácaro trepanador no se contenta con recibir en nuestro cuerpo, sino que materialmente corada nuestros tejidos. Mientras la microfotografía explora nuestra piel, la fotografía Slyron registra otro fenómeno del cuerpo humano, el calor, invisible para el hongo, que irradia nuestro cuerpo. Solo la cuarta parte de la energía que gastamos se convierte en trabajo. Las otras tres cuartas partes se convierten en calor invisible. La fotografía Slyron nos revela ese mundo oculto. Las imágenes sensitivas al calor convierten escenas cotidianas en un espectáculo de siluetas infernales. A pesar de lo que dicen los poetas, aún en la cumbre de la pasión, nuestra temperatura aumenta solo un grado. Este grandioso mosaico de colores no es la creación de la mente de un artista. Es solo una sofisticada herramienta de la medicina. La termografía registra los diferentes grados de calor en nuestro cuerpo con colores. Los médicos usan los termogramas para diagnosticar. Pero para el ojo común, esta caleidoscópica imagen nos sugiere la misteriosa belleza del cuerpo mismo. La termografía es tan sensible que puede fotografiar el calor dejado por la pisada de una persona. Aunque usted no lo crea. Regresamos con... Aunque usted no lo crea. Son cazadores de presas vivas, pero no dudan en devorar un cadáver hasta lo último. El apetito de algunas especies nos parecerá odioso, incluso perverso, ya que parte de su alimento es la materia fecal. El escarabajo tigre es tan carnívoro y tan fiero como el depredador de quien toma su nombre. Después de aparearse, la hembra hace un agujero en la tierra en donde pondrá sus huevos utilizando un tubo largo y extraño, como un telescopio. Los huevos se incubarán bajo la tierra durante todo un año. Al cumplirse el término, la larva del escarabajo ya es un gran asesino. Una trampa viviente con un delicado detonador. Espera pacientemente a una incauta víctima. La larva del escarabajo ya es un gran asesino. Pero cada depredador tiene enemigos mortales. La avispa cazadora es el némesis del escarabajo tigre. La avispa deliberadamente suelda las quijadas de la larva antes de que el escarabajo pueda cerrarlas. Y le inyecta una dosis de veneno. La avispa espera pacientemente a que el veneno haga efecto. Cuando se asegura de que no sufrirá un ataque, invade el nido de sus víctimas. Una vez dentro, ataca nuevamente las larvas aumentando su parálisis y condenándolas a su destino fatal. En un festín grotesco, succiona la sangre de las larvas y luego pone un huevo sobre ellas, el cual será nutrido por el tejido vivo. La avispa hembra, en forma experta, disimula el agujero en una impresionante muerte viviente. Las larvas paralizadas quedan selladas en el nido y serán el sustento de las larvas de la avispa, dándoles sus jugos vitales. Y en una extraña voltereta de la naturaleza, del nido donde una vez se puso el huevo del escarabajo, finalmente emergerá una avispa. Los insectos son inclementes cazadores, pero también son pacientes e industriosos constructores. 50 millones de años antes de que el ser humano pisara la tierra, las hormigas ya eran una especie importante. En el tiempo que pasaron procurando adaptarse a este planeta, las hormigas han aprendido a vivir en cualquier parte. En montañas, desiertos, incluso en un criadero, un interesante juguete como este. Y esa es una habilidad que compartimos con ellas, adaptarse. A pesar de que ellas estuvieron aquí mucho tiempo antes, pero quién sabe. Quizá ellas permanezcan en el mundo más que nosotros. El depredador más sanguinario del África no es el león ni el leopardo. Es un pequeño insecto, la hormiga fiera. Avanza a una velocidad de 30 metros por hora. Y una columna de hormigas puede tener 20 millones, devorando todo lo que encuentran a su paso. La marcha está protegida por sentinelas ciegos que tienen antenas ultrasensibles. Cuando la columna tiene que cruzar un arroyo, miles se ahogan formando un puente con sus cuerpos, para que las demás puedan proseguir su avance. El ejército construye trincheras para proteger la marcha. El instinto les dice cuándo deben detenerse para levantar una fortaleza protegida por miles de soldados. Desde puntos estratégicos, los guardias protegen a las voraces compañeras, utilizando sus antenas para detectar cualquier señal de peligro. Utilizarán la fortaleza como base para arrasar una zona que puede extenderse kilómetros a la redonda. Una vez que la zona está asegurada, llega el momento de traer a la reina, capaz de poner huevos a una velocidad de 100 por hora. Transportada hasta su nuevo nido con toda calma, la reina ya no tiene sino restos de sus patas. La reina es colocada en la fortaleza, uno de los nidos más extraños de la naturaleza. Sus cámaras interiores son construidas con masas de hormigas vivas, dividiéndolas en secciones que se comunican entre sí. Respondiendo a la urgencia primaria de obtener comida, la guardia de avance deja un rastro químico, que será seguido por la horda hambrienta. Mientras arrasan la tierra, la horda también persigue criaturas que se hayan refugiado en los árboles. Un camaleón que considera a las hormigas como un manjar, se da cuenta demasiado tarde de que esta vez, él es quien servirá de comida. Con rapidez impresionante, otras víctimas son transportadas hasta la fortaleza por las fuerzas combatientes. Ninguno de los soldados en el fuerte pasará hambre, ya que las tropas del frente enviarán comida a la retaguardia para que todos sobrevivan. Sintiendo la desatada furia del ataque, un reptil monitor trata de escapar y cae justo en la fortaleza. Este es el último error que cometerá en su vida. Atrapado entre las rocas, es demorado vivo. Para asegurar su supervivencia, las hormigas fieras son esencialmente destructivas y nada las calma. Aunque usted no lo crea. Regresamos con Aunque usted no lo crea. Hay muchos conocedores que afirman que el cristal tiene su efecto sobre el sabor, el cuerpo y el aroma del buen vino. Tal vez la tradición empezó entre la nobleza europea del siglo XVI. Algunos nobles pensaban que una copa de cristal de roca puro revelaría la presencia de un veneno. Y en esos medievales días, el ataque a los nobles se había convertido en un arte casi formal. El temeroso monarca en este pequeño relato era la princesa Margarita. La reina de Holanda vivía temiendo ser envenenada. Y debido a eso se rehusaba a beber algo. A menos de que estuviera servido en una copa de cristal de roca, pensaba que eso la protegería. Pero, a final de cuentas, resultó ser una tonta presunción. Al parecer, un día, una dama de la princesa tiró una copa de cristal en el piso. Se destruyó, claro. Y la princesa hizo que la servidumbre limpiara. Pero un trozo quedó cubierto en el piso. Y la princesa Margarita, sin creerlo, lo pisó. Le quedó clavado en el pie. Cuando fue descubierto, los cirujanos fueron concertados. Y el fragmento fue extraído. Pero la herida se había infectado. Y los cirujanos volvieron a palacio. El diagnóstico esta vez fue que la pierna de la princesa debía ser amputada. Le prescribieron una dosis de opio para aliviar el dolor. Pero la princesa falleció. Todo por un pequeño fragmento de una copa de cristal. Eso era lo que ella pedía. Así que, al final, el miedo la destruyó. Aunque usted no lo crea.